Vamos a ver si agarrará el Wolf o el Fax Estamos listos ya, o que sucederá Mané de una buen instric Y ya Agarrará Wolf Y rápidamente, 3, 2, 1, vámonos Mané buscando ese Nero No lo consigue, buscando quien conseguirá este primer golpe Senkai buscando el golpe, no Bueno, Nerf, Up, Erf, otro, Perf, 2, 3 Conseguirá más, 57%, 67 Grab, Down, Throw Vamos Senkai consiguiendo ya mucho daño en este momento Y ya se lleva las top únicamente con 8% Buen Forward Smash de Mané, lo vimos Consiguió todo Y ya una stock completa, incluso más Senkai llevando esta ventaja A la larga Mané, un Nerf es todo lo que consigue Mientras Senkai, Fair, Up, Erf, Up, Erf Buscando otro Forward Smash No lo consigue en este momento, pero Maravilloso daño que está consiguiendo Buscando el Backer, no lo consigue Mané Mané, pues bueno Submiendo ante toda la presión que le está causando Senkai Buscando ese rol hacia adentro Senkai no lo consigue con el Forward Smash Y vemos a Mané teniendo problemas de entrada Consiguiendo el daño, un Nerf Pero el Fair va a ser demasiado tarde El Erdodge Esquivando Como debería de ser Buscando más Neutral Earth No lo consigue Senkai Backer Sacando del escenario Recuperación alta con ese Side Mané Me parece que pudo haber conseguido un grave en este momento Buen par de Senkai Pero Forward Smash muy lento para poder castigar Y Mané teniendo muchos problemas Siendo Bueno, pegándole a esos Side B's Que no deberían Senkai regresando al escenario ¿Cuál va a ser su opción? Roll Esquivando El Optil de Mané Y Mané otra vez intentando con el Optil Regándola Y Side B Utilizando esta hitbox del Skype Del Spike Se lleva a Mané desde El cielo de este Escenario 126% en la primera Esto para Senkai contra La tercera stock De Mané Mané Si va a tener que cambiar Su estilo de juego Bastante Si quiere hacer algo al respecto Buen par de Senkai Grab Down Smash No se lo va a llevar todavía Tech Hace escudo de Mané Va a esquivar eso Pero Senkai todavía Haciendo un maravilloso trabajo Peter Senkai Buscando todo con ese Side B En neutral NER Nada más consiguiendo más daño Y Mané Nada más no se puede deshacer De este stock Con ese fair Va a ser suficiente Ya no va a ser Three Stock Pero todavía puede ser JB Nuevamente con Ese Side B Buscando Mané Que es capaz de hacer 108% Todavía es posible Es muy difícil Hacer este comeback Pero No hay que dudar De estos jugadores Maravillosos No son como El idiota de Emin O de Loba Pero consiguiendo Ese upper Senkai Más porcentaje Buscando forward tilt Sobre la orilla El rol de Mané No lo va a conseguir Bueno Mané Buscando Nuevamente esa entrada Buena presión de Senkai Y además Quedándose abajo De las plataformas Para que le sea más difícil A Mané regresar Guardando ese salto Los lasers Backthrow Todavía no se lo lleva Pero 184 Este daño Nada más se aumenta Y ese forward tilt Se lo va a llevar Mané Teniendo enormes problemas Y bueno Se lleva ese primer juego Senkai 1 a 0 De esta Looser Final Smash build Será la decisión Habrá cambio de personaje O no habrá cambio de personaje Eran los ditos Son los ditos Pelea de Estudio de Invalides Ditos en smash build Vamos a ver Quien será Quien saldrá victorioso De este segundo juego Smash build Amaneciendo Ese wolf Rosita Y Senkai Siendo el azul Grave Senkai Fer no va a encontrar Uno siguiente Pero buscando el forward tilt Clasheando con el head De Amane Buscando el spike Amane Buen parry Amane ahorita Teniendo una pequeña ventaja Pero jugando mucho mejor De lo que fue el primer juego Senkai 2 Dos ofers Ya tomando la ventaja Y esos lasers Fuera del escenario Le han estado funcionando Bastante bien Desde el primer juego Consiguiendo más daño Y limitando La recuperación de Amane A que sea una recuperación baja Pero yo creo que Principalmente Está buscando ese daño Da un tilt de Amane Sacando a Senkai Del escenario No va a ver No va a buscar nada más Y arriesgando mucho Con ese forward smash Senkai Toma esa primera stock Con el back air Este es el momento Donde Senkai Empieza a jugar Mucho más seguro Grab Updrawn No consigue nada más Amane regresando Con ese nerf Fer A fer A fer De Senkai Consiguiendo un poco más de daño Nerf A grab Sacando nuevamente a Amane Del escenario Buscando el back air No lo consigue todavía Nerf De Amane Amane Otra vez Teniendo ese mismo problema Que tuvo el primer juego Para terminar la stock Buscando el forward smash Pero no lo consigue Dash attack Fallido Amane arriesgando mucho Y Haciendo cosas muy castigables Que Senkai Está aprovechando Tal vez no de la manera Más optimal Pero bueno 120% Ya una stock Completa de ventajas Lo que tiene Senkai Forward Todavía no se va a llevar Esa stock Pero Amane Siento que No No ha descifrado Cómo ganar este juego Ese back air Se va a llevar Igualando el juego En stocks Pero 144% Siento que Senkai Se puede llevar Esta stock Rápidamente Varios pummel Down throw Todavía no está listo Para ese back air Digo back throw A lo mejor lo mantenemos Fresco Para que La vez que sea necesario Mate Pero no va a ser No va a ser necesario Ese dash attack Se lo lleva Desde Desde arriba De la pantalla Y ahora Amane Regresa al escenario Haciendo un poco de daño Pero Senkai Jugando Muy bien Castigando De manera acorde Y haciendo esos Combos De muy buena manera Amane que va a conseguir Dos fers De Senkai Última stock De Amane 92% Después de ese Down smash Buscando otro Senkai Logra conseguir El 2 frame Pero el nerd Saca a Amane Del escenario Buscando otro Nerd Sigue pero ya Zona de peligro Para Amane Ambos Glacers Senkai Ya que tiene Esa ventaja Nuevamente Empieza a hacer Los side En neutral Pero forward smash Se lo lleva All weeklings Dog PIR Ne PIR PIR Bueno, una disculpa, estamos de regreso listos para el tercer juego. Mane, segundo cambio de personaje para este tercer juego, sacando el Snake. Senkai manteniéndose con ese golf. Y Final Destination me parece un buen escenario para Snake, pero Mane tomando daño rápidamente de su granada inicial. Y nuevamente ese Grab Dash Attack de Senkai ya 51% rápido. Creo que consiguió y Mane es bueno, al menos consiguiendo ese porcentaje con el Downer ya casi igualando el juego. Pero ese IP va a ser crucial para Senkai para evitar todo lo que iba a aumentar Mane en ese momento. La manera de regresar de Mane es con ese OP y bueno, el Air Dodge hacia la Ledge. El Cypher consiguiendo un poco de daño sobre Senkai, pero nada más Senkai buscando ya ese Backer que va a ser suficiente para llevarse la Stock. Va a ser Downthrow sacando a Mane del escenario. Y ahí una Granada. Parece que Mane, pues bueno, no tiene control del escenario en lo absoluto. Varios Pummel, Downthrow nuevamente. Todavía no se siente confiado para sacar el Backthrow y el NER va a ser suficiente. Llevándose esta primera Stock. Mane perdiendo esa Stock. Un minuto dentro del juego y Senkai regresando a ese juego de Spacing. Mane es lo que tiene que hacer. Mane tiene más proyectiles que Senkai no los está usando a su favor y Senkai, bueno. Aprovechando la ventaja que tiene, aventando esas Granadas Mane. Grave Forward Forward sacando el escenario, utilizando el Mortero. Va a buscar un Edge Guard, no lo consiguió. Senkai regresa al escenario y rápidamente toma control del escenario totalmente. Y Mane se encuentra fuera del escenario. Yo creo que 60% del tiempo, pero ese Turnaround Optilt se lleva a esa primera Stock de Senkai. Mane tomando más daño de sus propios explosivos. Buscando la entrada, ambos personajes, Senkai consigue al fin ese Back Air. Sacando a Mane del escenario otra vez. Parece que eso se repite varias veces. Mane buscando el Dash Attack, castigado por Senkai. Ya a 126% y Senkai en 6% únicamente. Backthrow no va a ser suficiente, pero... Senkai ni siquiera buscando los Edge Guards, nada más. Tratando de cubrir la mayor cantidad de opciones de recuperación de Mane. Ya que está colgado de la leche. No hay Tech consiguiendo el Down Stilt. Mane un poquito más de daño. Down Air. Otro Down Air. Ya Mane jugando más tranquilo, más seguro con ese escudo. Pero Senkai dice, si vas a usar escudo, mejor te empiezo a agarrar. Nuevamente el Cypher haciendo de las suyas ya el suficiente porcentaje para mandar a Senkai en Tombow. Va a ser Grab Forward Down Throw. Buscando el Fair, pero mala decisión de parte de Mane. Buena Air Dodge, apenas salvándose. Sacando el Nikita por alguna extraña razón. Mane va a buscar el Optisk. ¿What? El Optisk se lo lleva del Side B. Buena decisión. Va a ser Down Throw de Senkai. Todavía no se lleva ese 200% para Mane. Esto es algo que no había visto en bastante tiempo. Pero Back Throw sí se lo va a llevar todavía. Sí se lo va a llevar. Ya. Y este es un juego parejísimo. 6% de ventaja para Mane. Sobre Senkai. Para Senkai. Consigue Grab Down Throw Dash Attack. Buscando los Back Airs Mane. Pero no lo consigue. Buenos Grabs. Y Senkai fue por todo. Y me... Pues bueno. No te sé decir. No le funcionó en lo absoluto. No, me lo recursos tinyxen sin. Pues bueno. Bien. ¡Suscríbete en el video. NoınaGet zobac제� давайте. ¡Suscríbete hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activaños! ¡A dignidad! ¡Suscríbete! 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 Cuarto juego va a ser Final Destination nuevamente, Senkai es bueno, si, cambiando a Fox, Senkai, vamos a ver como le funciona, eso no me parece mala decisión, Mane comenzando rápidamente, Dash Attack 13% buscando el Downer, pero el Downer de Senkai va a ser lo que lo castigue, vemos varios Downers de todos, el Zer, no bloqueo ese Forward Tits, de hecho paró a Mane, buscando el Grab, buen spot dodge hacia Japs, Senkai que va a conseguir, buscando el Backer, no lo consigue, pero consigue el NER, Mane ya sin salto, va a ser OP y llega sano y salvo, Lock, Down, Tilt a Backer, buen combo de parte de Senkai, 88% sobre Mane, mal Air Dodge, castigado únicamente con el Optic, Senkai no fue lo más óptimo, pero daño es daño en este juego, ya Senkai manteniendo el escudo, ya que Mane regresa para que este Cypher no haga daño, la granada con el Dash Attack va a ser suficiente, ahí está la C4, la explota, no va a conseguir nada, Mane, atrapando ese salto de Mane con el Upper, Senkai, buen inicio para Senkai en este momento, Updrow, va a conseguir más porcentaje, no, siento que Mane no está usando suficiente esa C4 que puede dejar en el escenario, Grab, base Pack, y casi se suicida, ya gustando el Nikita para buscar el Edge Guard, manda al otro lado del escenario, pero 115% ya, porcentaje para ese Optic, de hecho, buscándolo ya, buscando el Grab, pero Senkai castigando con este Dash Attack, Mane tratando de llegar a la Ledge y Down Smash, destruye el Cypher, pero no consigue el hit sobre Mane, 87%, nuevamente fuera del escenario, Mane, Saidi, no es castigado por Mane, Senkai ya consiguiendo más daño y manteniendo esa Stock, el Cypher va a ser lo que va a cortar ese, bueno, leve Edge Guard de parte de Senkai, pero no es uno de los dos puede terminar esta Stock, NER, mandando a Mane del otro lado, ese Vaker, Sour Spot, volteando esa situación, las explosiones no son suficientes buscando el Grab, pero Mal, volteando hacia el otro lado, Mane, siento que ya está en problemas, Mane en este momento, Grab, Back, y Throw, buscando el Nikita, buscando el Nikita, esperando el Illusion de Senkai, pero bueno, V, por 4, ya se lo lleva, sí, se lo lleva, Mane, 114, saca una granada y Mal, ese Oper va a ser lo que se lleve esa segunda Stock, y Senkai, una Stock completa, 0%, 0% ambos, pero dos Stocks para Senkai y una para Mane, utilizando la granada, la suelta, llenando a Final Destination con granadas en el piso, Senkai lo siguiendo más daño, 31, pero ya ese Downer, consigue al menos 17, y Senkai persiguiéndolo por todos lados, manteniendo una presión enorme, Oper, Oper, Mane ya 112%, siento que este juego ya está a favor de Senkai, menos que Mane tenga un milagro bajo la manga, Grab, Up, Throw, va a buscar el Oper, no lo va a conseguir, pero ya un NERD hacia Up Smash clásico, Kill como de Fox, pase lo que se lo lleve, Mane, vamos a ver cuál es la idea, Grab, Up, Throw, Senkai limitando sus opciones, pero Oper se lo lleva, y bueno, 3 a 1 a favor de Senkai, Mane en tercer lugar, y avanzando a la Grand Final Senkai, contra... Oba, si no me equivoco será... ¡Suscríbete al canal!